Abre la boca, tienes que alimentar. Ah, eso. Ay, qué rica gelatina. ¿Por qué la gelatina de los hospitales es tan fea? ¿No pueden cambiar las comidas? No, no se puede. Y si te molesta, ni modo, ahí va otra. Ah, abre la boca. Eso, qué bonita. Una y ya. No, ya no quiero, ya. Bueno, gracias. Oye, por cierto. ¿Cuándo me vas a devolver el corazón que enterraste junto al río? Cuando estés bien, vamos a ir juntos. ¿Te acuerdas que te lo regalé en la fiesta que organizaron los niños? Sí, me acuerdo. Fui un tonto por enterrarlo. No enterré porque estaba enojado contigo y no quería sentir. ¿Dejaste de sentir que me querías ese día? No. Dejé de sentir que tenía alma. Pensé que si te amaba iba a sufrir y no quería. ¿Y ahora qué quieres? ¿Ahora? Quiero ser tuyo para siempre. Y amarte toda mi vida. Quiero ser tuyo y de frijolito. Quiero que los tres seamos... Seamos una familia feliz. ¿Sabes cuándo sentí mucho celoso? Pero mucho celoso. ¿Cuándo? Cuando saliste a cenar con Francisco. Y que casualmente nos encontramos en el restaurante. No, no, no. Eso no fue casualidad. Tú sabías perfectamente que íbamos a estar en ese lugar. Está bien, está bien. Y confieso que yo armé toda la escena para que... Para que mi hermano se diera cuenta que yo te amaba. Y que abriera los ojos. Déjame felicitarte. Déjame darte un abrazo. Ven acá. Sí, déjame darte un abrazo. Felicidades. ¿Puedo... Besar a la novia? ¿Qué hubiera pasado si me dabas ese beso? Francisco jamás me lo hubiera perdonado. ¿Sabes una cosa? Yo sí te hubiera dado ese beso. Con tal de humillar a Chantal. La odiaba. Chantal está en el pasado. Olvídala. No quiero que la menciones a ella. Ni a Gregorio. Y sobre todo no quiero que menciones a Lucrecia. No. Hay algo que no me estás diciendo, ¿verdad? No. No. Le estoy diciendo todo. Ignacio Reyes. ¿Aceptas por esposa a... Sí quiero. Hijo, aún no di el nombre de la muchacha. Es que no puedes esperar. No, no puedo esperar más. Sí quiero como esposa a esta mujer. A Margarita Lizárraga. Algo me estás ocultando, Ignacio. Puedes engañarme con la palabra. Pero no con la mirada. Ya te dije, mi amor. Te quería cuidar, nada más. Dime, ¿qué pasó? Mira, lo que pasó... Es que Lucrecia puso algo en tu suero. David la escuchó hablando con Chantal y... Y me avisó. ¿Qué puso? Puso un excitante cardíaco. Si hubieras estado conectada, te hubiera dado un infarto. Intentó matarme, Ignacio. Lucrecia intentó matarme. Francisco tiene que saberlo. Estamos hablando de la abuela de sus hijas. Francisco no puede hacer nada. Hay cosas que pasaron en la casa que tú no sabes. ¿Qué pasó? Nada, no importa. Cosas entre él y Lucrecia. Cosas privadas. ¿Qué me estás pidiendo, Ignacio? ¿Que me calle la boca? ¿Que sea hipócrita? ¿Que cuando me recupere vaya y salude a esa mujer y a su hija? No. ¿Entonces qué me estás pidiendo? ¿Te das cuenta, hermanos, de quién están Daniela y Dulce? Tranquila. Está bien. Voy a hablar con Francisco. Le voy a decir qué pasó y... Y bueno, él ya decidirá. ¿Tú qué vas a decidir? Yo ya decidí, mi amor. Yo me voy a quedar contigo. Siempre. Al lado de ti para cuidarte. Y que nadie te haga daño. Nadie. Te amo. Eres el amor de mi vida, Ignacio. Pero tengo miedo. Tengo miedo por ti. Tengo miedo por mí. Tengo mucho miedo. Ya. Ven. No tengas miedo. Derecho. 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 Quiero ver, mamita. Quiero ver. Quiero ver. No seas impaciente, mi amor. Espérate. Quiero ver, mami chula. Quiero ver. Quiero ver. Espérate. Ya falta poco. ¿Listo? Sí. Listísimo. Mira, frijolito. Nada por aquí. Nada por acá. ¿Una pluma? ¿Una pluma del ala de un ángel? Sí. Es la pluma de un ángel muy viejito. Me la dio y me dijo, dásela, frijolito. Que la tome con sus manos. Que cierre los ojos y que diga... ¿Qué digo? Que diga dónde está mi papá. ¿Dónde está mi papá? Gracias por ver el video.